Vamos a trabajar con el libro Valor para Cambiar, página 118, la autoestima. La autoestima crece cuando me amo y me acepto tal cual soy. Obstaculizo mi bienestar cada vez que baso mi autovaloración en lo que hago, en lo que otros piensan acerca de mí. Si pudiera complacer a todas las personas del planeta, si pudiera arreglar todo lo que no funciona y solucionar todas las dificultades, si pudiera hacer del mundo un sitio perfecto, aún así no me sentiría bien conmigo mismo. No hay duda, tendría que renunciar a todo mi ser para llevar a cabo esta labor imposible. No puedo ser perfecto, no puedo hacer que otros sean perfectos. De todas formas, soy merecedor de amor, respeto y alegría. Recordaré cada día que soy un hijo de un poder superior perfecto, que exige respeto. Mi respeto por el milagroso yo que me he dado. Teniendo esto bien presente, no tendría mi ser en el curso de ninguna empresa. Recordatorio para hoy. Hoy, cuando me encare con decisiones, optaré por el camino que me incrementa mi autoestima. Estoy aprendiendo a vivir una vida plena, una vida que me gusta y me intereso por la persona que soy yo. Para trabajar con este tema, vamos a hacer cinco preguntas con sus respectivas respuestas. ¿Qué principio es súper importante tener en cuenta este tema? La aceptación. O sea, trabajar con el primer paso. ¿Cómo trabajo más fácilmente la autoestima? ¿Con qué otro principio, valor o virtud? ¿Aceptándome a mí misma y estar dispuesto a mejorar nuestra actitud? ¿Qué me sugiere el programa para mejorar mi autoestima? Los límites que me dicen que no son normas que puedo imponer a otros, son reglas de conducta que fijo para mi bienestar propio. ¿Qué otra ayuda tengo para mejorar mi autoestima? Ser flexible. ¿Cómo puedo demostrar dignidad y respeto por mí y por los demás? Cuando honro mis valores y también los de los demás, ¿cuál es una de las mejores formas de fomentar mi autoestima? Transmitiendo lo que me ha regalado Alanón y lo puedo hacer a través del servicio. Hay un paso que me ayuda demasiado con este tema de la autoestima. ¿Cuál es? El quinto paso. ¿Encuentro buena compañía conmigo mismo? Cuéntame tu experiencia. Hagamos un ejercicio bien efectivo para aumentar la autoestima. Hagamos una lista de las cosas que me agradan de mí. Cuéntame tu experiencia. ¿Qué otros principios fundamentales en este tema? El desprendimiento emocional. El desprendimiento emocional con amor. Y entreguen las leyenda y entréguenlas a Dios un día a la vez. Vámonos con este recordatorio. ¿Cuál es el mejor sentimiento positivo que puedo tener hoy? Querer mucho a la persona llamada yo. Bueno, hasta aquí el trabajo con el tema autoestima. Autoestima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.